Hola hola chicos, bienvenidos a Five Nights as Freddy's número 4 chicos Según lo que me han dicho esta es la última versión del juego ya Este es el último Five Nights as Freddy's que va a salir Y me han dicho que también es el juego que más da miedo de toda la serie O sea que va a ser un juego que promete la verdad Porque me dijeron que ya han mejorado bastantes cosas Cuatro noches para que termine la fiesta Digo para que empiece la fiesta ¿Qué fiesta? ¿Es el Golden Freddy? ¿Qué hizo todo este tiempo? Se encerró en tu cuarto de nuevo No estés asustado, estoy contigo Ah Ok, empezamos como los ¿Qué carajos es esto? ¿Son los animatronics? ¿Son mis amigos? No, no son tus amigos créeme Para nada, no son tus amigos Ok, Golden Freddy me está siguiendo con la vista ¿Lo ven? Ok, no me gusta nada de esto, voy a irme Ok, no puedo salir al parecer Déjenme salir Adiós Ah, me puse a llorar Ok Estoy esperando un screamer en cualquier momento Mañana será otro día Ok, esa fue la intro del juego Noche 1 Oh, ok Por lo que me han dicho chicos Esta versión del juego Está demasiado fuerte Ni siquiera me puedo escuchar a mí mismo Esta versión del juego chicos Me han dicho que es la que más da miedo Dice Ah, cliquea la puerta para correr Hacia la puerta Ok Vamos a jugar como el tutorial ahora A ver Ah Dice Ok, para cerrar las puertas Presiona Shift No Ok, para cerrar la puerta es con esto Y para la luz Es con el control Ok Dice Ok, dice Presiona X para esconder las pistas Ok, eso más rato lo presiono Ah, no alcanza a leer Ok, pero creo que Ok, dejo de acostumbrarme a los botones un poco Ok, con eso cierro la puerta Y con el botón hacia abajo Veo hacia abajo Ok, tenemos un closet por acá Vamos a espiar el closet Hola, nadie en el closet Ok, todo bien Ah Estoy tratando de escuchar un poquito Porque está demasiado fuerte Tengo que recordar con cuál eres Ok, ok Con este es la luz Ok Estoy tratando de entender un poco Por lo que leí del juego, chicos Es que tengo varias opciones Tenemos aquí a Freddy En versión peluchito Y tenemos la opción de ir hacia el closet Y podemos prender la luz Y también tenemos la opción de las dos puertas En las que va a aparecer Los animatronics En cualquier momento Ok, nada por acá Así que tenemos la opción de cerrar la puerta Y de prender la luz Esas son nuestras opciones Y lo tétrico de esto es que tienes que correr O sea, como que tienes que estar constantemente No hay energía, no hay nada como en el juego pasado Pero tienes que estar constantemente pendiente de todas las puertas Como es obviamente la tradición del juego Pero también hay que estar constantemente vigilando a A Freddy atrás Ahm Bueno chicos, como leí el Por lo que leí en el juego Este juego básicamente se trata Como no hay cámaras No se trata de estar viendo a los animatronics Lo que se trata es de poner atención Y escuchar básicamente a los animatronics Cuando Por lo que leí yo Por lo que estuve leyendo más o menos Un poquito para no entrar en el juego tan Tan sin saber nada Ok Cuando uno va a la puerta Básicamente lo que hay que hacer Es escuchar la respiración Si escuchas en algún momento Algún animatronic Quiere decir que antes de prender la luz Tienes que cerrar la puerta Pero si no te puedes quedar Mucho tiempo en la puerta Porque si no te pueden sorprender Por la puerta derecha Y te pueden asustar en este momento Ok Hay que tener mucho cuidado Entonces chicos con lo Con lo que vas A ver acá ¡Oh! ¿Qué carajo fue eso? Ok ¿Habrá sido un animatronic o no? Era como una sombra Shhh Ok Tenemos que estar muy pendientes chicos De los sonidos Así que Traten de escuchar este juego Con los audífonos Eh Ok Escuché un perro por ahí Escuché el sonido de una puerta Pero no sé si fue la de la izquierda O de la derecha Shhh Ok Nada todavía Así que básicamente Traten de escuchar este juego Chicos con volumen alto Al menos si no lo hacen con audífonos Traten de escucharlo Con el computador Sin audífonos Pero con el volumen alto Para que puedan entender Lo que yo estoy pasando En este momento Que es mucha atención a Shhh Ok Escucho algo Mucha atención a los sonidos chicos Ok Todavía no estoy muy familiarizado Con cómo funciona el juego Pero vamos a ir aprendiéndolo a poquito Si sobrevivimos la primera noche Voy a intentar pasar a la segunda Pero si no Ok Si no Eh Vamos simplemente a A pasar Oh Ok Ok Creo que eso es que Hay que espantarlo con la luz al parecer No me gusta eso Que esté en mi espalda por ahí Generalmente la primera noche Siempre es como muy tranquila Y no pasa mucho Como que es una introducción A lo que va a pasar En las siguientes noches Pero de todas formas Sería genial ver Alguna animatrónica A ver Uy ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ahí ando Oh oh Ok Creo que Me arrepentí de lo que acabo de decir No quiero ver animatrónica Shhh Lo vieron en la otra puerta Vio un animatrónica moviéndose No sé quién era No alcancé a ver No alcancé a ver exactamente quién era Perdón si paro de hablar Porque escucho sonidos Y tengo que estar muy pendiente De los sonidos Shhh Ok no hay nada Ok vamos a registrar Oh Ok Váyanse de ahí por favor Muchas gracias Ok Son las 4 am Y no se mueve ese reloj Ok todo bien Tenemos todo controlado No sé muy bien la historia De esta parte chicos Cuando termine esta noche Voy a buscar la historia Del juego Para el siguiente video Si ustedes quieren Que siga jugando las noches En el siguiente video Saber un poquito de De qué se trata la historia De esta De por qué estamos en un cuarto En este momento Me imagino que nos siguieron A la casa O algo así Quizás somos un ex trabajador De la De la pizzería Y los animatróni Nos siguieron a la casa O algo así La verdad no estoy seguro Díganme en los comentarios por favor Si alguno de ustedes Sabe la historia De este cuarto De esta cuarta versión Y final De De Final Fantasy ¿Qué sabréis? Ok Escucho una radio Eso no es bueno ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Hice algo mal? No escuché ningún No escuché nada ¡Ah fuck me! No escuché ningún ruido Se supone que tenía que haber Escuchado algún ruido ¿No? Algún Algún una respiración Ok Demonios Ok Al parecer recién no escuché El El sonido de la No escuché el sonido De la respiración O sea supuestamente Antes de ir a la puerta O sea por ejemplo Voy a la puerta Lo que hay que hacer supuestamente Es quedarse aquí a escuchar Y si no escuchan ningún sonido Tienes que poner la luz Para que Por si acaso Los animatrónis Están al final del pasillo Se espanten Y no cerrar la puerta Básicamente Si no los escuchan No puede cerrar la puerta Pero recién me quedé Escuchando Y no escuché nada Pero el animatrón Y de todas formas Me apareció en la cara Y me hizo Buu Ok todo bien Estamos bien chicos Son las 4 a.m Esperemos que esta vez lo logremos Ok Si todo sale bien chicos Vamos a lograrlo La primera noche Que esta bastante calmada Pero Oh ahí está Lo vieron Lo vieron Ahí está el hijo de su mamá Lo vieron Está allá Al final del pasillo Ok vamos a ver Si viene por la izquierda A lo mejor se dio la vuelta A la casa Ok Ok Me tiene preocupado esto chicos Aléjate de acá Dejen tranquilo a Freddy Ok ok Vamos a ver la puerta derecha Chicos Shhh Pongan sus audífonos fuertes chicos Porque es muy importante el sonido Repito por 50 mil veces Ok 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 Son las 5 a.m Creo que lo estamos a punto de lograr Solo no quiero fallar ahora Ok todo bien No hay monos en la costa A la izquierda Vamos a ver la derecha ahora Uh escuché un perro ladrando Lo cual no me tranquiliza Porque quiere decir Que es un cambio en el juego Ok vamos a ver atrás ahora Ok todo bien Volta izquierda Oh ya está ya está Ok me están Me están como creepiando los tipos Están ahí como que Ah te veo Te veo hijo de tu mamá Ok Shhh Ahí está de nuevo Lo vieron Se están acercando los desgraciados Lo vieron de nuevo Ahí está como Está como que Hola clase Te voy a matar Me demoro un segundo más Y me saltan en la cara Un segundo que me demoro Y me aparecen en la cara los tipos Ok Oh pero me asusté Escuché un sonido Y pensé que por eso Iba a su Ok lo logré Logramos la primera noche chicos Estuvo relativamente fácil Pero creo que vamos a dejar El video por partes O sea Vamos a jugar este Este capítulo de Final Fantasy Lo vamos a jugar Noche por noche Porque creo que lo va a ser Mucho más interesante Este estuvo relativamente fácil Pero creo que fue una introducción Al juego Cuatro noches para la fiesta No tengo ni la menor idea Que fiesta Ok Ok esto lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo chicos Eh Denle me gusta este video chicos Si quieren que juegue La noche 2 Y vayan dejándome consejos abajo De como ir avanzando Creo que lo que leí sobre el juego Me ayudó bastante Porque creo que no lo hubiese pasado Si uno hubiese sabido Que hay que poner muchísima atención Básicamente al audio del juego O sea al sonido Eh Pero no sé Me gustó bastante Creo que hasta ahora Es mi faina de Freddy favorito Y bueno va a ser mi favorito Porque es el último que va a salir Así que creo que en honor a eso Voy a tratar de terminarlo entero Pero depende Si usted apoya el juego lo suficiente Así que si el video llega A los 100 mil me gusta chicos Subo la noche 2 Ok Un saludo gigante A Carlos y a Roberto Que fueron dos de las personas Que compartieron mis videos en Facebook Ya saben que estoy mandando Todos los días saludos Entre las personas que compartan mis videos en Facebook Ya sea los videos nuevos O los videos antiguos Voy a estar seleccionando de vez en cuando Así que nada chicos Les mando un abrazo gigante Muchas gracias por apoyar Eh Mis videos Que ya saben que me Me No sé Me encanta hacer estos videos Y más cuando a ustedes les gusta Nada chicos Nos vemos mañana Para el siguiente video Los quiero mucho Cuídense Bye bye Fuera de la piscina Ok Ahí es la piscina Ah Esto no me gusta nada Ok chicos Assassin's Creed en 3, 2, 1 Y vamos a gritar YOLO Ok 3, 2, 1 YOLO Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo